qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de wordpress completo crea tu sitio web desde cero mi nombre es Diego Cárdenas y en esta clase les voy a enseñar les voy a mostrar la interfaz de wordpress vamos a ver cuáles son los distintos paneles que encontramos dentro de wordpress y algunas de sus opciones además de cómo podemos hacer algunas personalizaciones para adaptarlo a nuestro estilo de trabajo de acuerdo ya les voy diciendo que esta interfaz no se parece mucho a la interfaz de otros programas como por ejemplo los de office no a los que estamos acostumbrados excel word powerpoint no se parece mucho a estos programas pero ello no significa que sea más complejo ok simplemente es diferente así que vamos a empezar estamos aquí en nuestra página de site ground ok en nuestro panel del servicio de hosting y acá desde la pestaña de sitios web vamos a hacer un clic en donde dice panel de wordpress de acuerdo esta es una de las maneras de cómo ingresamos a nuestro panel de wordpress y ahora en una nueva pestaña tenemos aquí ya nuestra interfaz de wordpress de acuerdo entonces vamos a empezar a conocerla en primer lugar les muestro que tenemos tres sectores dentro de esta interfaz tenemos la barra superior desde donde vamos a ir encontrando algunas opciones de acceso rápido además de nuestra información de usuario y luego tenemos por aquí el panel lateral izquierdo donde están más pestañas donde están todas las opciones de configuración y de creación de contenido dentro de wordpress y si ustedes son observadores se van a poder dar cuenta que algunas de estas opciones están agrupadas por ejemplo antes y después de estas cuatro opciones hay un pequeño espacio no es cierto y lo mismo después de estas cinco pestañas hay otro pequeño espacio y esto es básicamente porque se van agrupando algunas opciones no por ejemplo estas cuatro primeras son las relacionadas con la creación de blogs de entradas de páginas de imágenes de vídeos de comentarios todo esto lo vamos a poder controlar desde estas cuatro pestañas más abajo tenemos opciones de configuración de nuestro sitio propiamente dicho tanto el aspecto visual como de las funciones plugins y usuarios que vayamos a gestionar desde nuestro sitio web ok y por último tenemos por acá vamos a ir viendo que con cada plugin que vayamos instalando se van a ir agrupando por acá sus accesos directo pero también hay algunos plugins que se van colando dentro de estas opciones no pueden colarse por acá por acá o bueno por donde les dé la gana de acuerdo y luego por último tenemos el tercer elemento que también va a cambiar mucho dependiendo de donde estemos que es este espacio ok dependiendo si estamos creando contenidos y estamos creando una entrada si estamos gestionando los medios si estamos configurando algún plugin este panel de acá este espacio se va a modificar ok va a tener una presentación diferente que vamos a ir viendo no se preocupen más adelante a lo largo del curso entonces cuáles son algunas de las opciones que les voy a presentar en esta clase en primer lugar tenemos la opción de la casita de acuerdo a esta casita donde está el nombre de nuestro sitio web por ahora está con my wordpress esto lo podemos modificar donde si pasamos el mouse nos va a salir esta opción no visitar el sitio tanto si hacemos un clic acá o acá nos va a mandar al mismo sitio que es nuestra página web ok acá como pueden observar estamos en nuestro dominio raíz en nuestra landing page en nuestro home y pues está la página que cualquier usuario que entra en nuestro link estaría observando no es cierto esta es nuestra página por el momento de acuerdo y ahora si han sido observadores se habrán dado cuenta que este icono este loguito de wordpress ha cambiado ya no está la casita sino otro icono no es cierto y además hay más opciones que básicamente nos van a permitir navegar dentro de las opciones de wordpress más rápidamente entonces aquí volvamos al dashboard ok a nuestra a nuestro gestor de contenido para observar algunas otras opciones importantes como por ejemplo este loguito de acá que tiene un número 2 en la parte derecho este loguito siempre va a aparecer cada vez que tengamos actualizaciones disponibles ya sea de plugins de temas del mismo wordpress todo eso lo vamos a encontrar desde acá ok además también podemos identificar estas notificaciones no porque son tipo notificaciones que tenemos que atender sí o sí desde nuestra pestaña de escritorio aquí en actualizaciones está con este número 2 y aquí también en plugins no tenemos un número 2 acá que nos indica que hay actualizaciones entonces ya sea si hacemos clic por acá por acá o por acá vamos a entrar a este panel no de actualizaciones de wordpress donde vamos a encontrar los plugins los temas o cualquier otro elemento que tenga una actualización disponible en este caso son estos dos plugins el de SiteGround optimizer o el de wordpress importer y para actualizarlos simplemente marcamos sus casillas o también en la casilla de seleccionar todo y luego le damos a actualizar plugins ok esto lo tenemos que hacer siempre que aparezcan estas notificaciones aunque no se preocupen si no lo hacen ya que su sitio va a continuar funcionando simplemente que estas actualizaciones a veces tienen mejoras de seguridad o de velocidad o añaden nuevas funciones así que no está de más siempre mantenerlas actualizadas ok es importante por lo menos entrar a nuestro panel de wordpress y actualizar nuestros plugins nuestros temas o el mismo wordpress por lo menos una vez al mes una vez trimestralmente o semestralmente de acuerdo y bueno ya está ya hemos actualizado nuestros plugins y como pueden ver han desaparecido las notificaciones y también el loguito que tenemos por acá no es cierto muy bien entonces también vamos a darnos cuenta que nuestro panel superior va a ir modificándose va a ir añadiendo más opciones dependiendo del lugar en donde nos encontremos por ejemplo vamos aquí a una de las entradas de nuestro sitio web ok esta es la página principal y por acá wordpress tiene algunas entradas ya pre preestablecidas por ejemplo esta no y acá si ustedes son observadores si se ponen a observar nuestro nuestro panel superior nuestra barra superior pueden ver que tenemos una opción adicional la de personalizar y la de editar entrada estas opciones no estaban disponibles desde acá no es cierto no están y eso es porque dependiendo del lugar en el que nos encontremos vamos a ver algunas funciones y otras no de acuerdo no se preocupen que esto lo vamos a ir viendo también cuando lleguemos a sus clases respectivas por otra parte no hay muchas opciones de personalización de esta interfaz más que el cambio de colores y eso lo vamos a poder hacer desde la opción de usuarios ok desde la pestaña de usuarios hacemos un clic por acá y aquí vamos a encontrar los usuarios que hayamos creado para nuestro sitio web en este caso solamente soy yo soy el administrador de este sitio web y si quisiera darle acceso a otras personas pues simplemente tendría que crear usuarios desde acá de acuerdo pero bueno eso no es el punto el punto es que si hacemos un clic acá por ejemplo en editar de acuerdo vamos a acceder a este panel y desde aquí vamos a encontrar estas opciones para modificar por lo menos los colores de la interfaz de wordpress a mí personalmente me gusta mucho esta opción de moderno pero ustedes pueden optar por cualquier otra no es cierto noten que tenemos una vista previa cada vez que pasamos o hacemos un clic en cada una de estas opciones de acuerdo tengan presente que hay algunos plugins estos plugins son básicamente mini programas son pequeños programitas que están instalados en nuestro wordpress que tienen su propia interfaz ya sea dentro de este mismo panel con sus propios colores con sus propias opciones y hay otros que incluso te mandan a otra pestaña para poder ejecutar sus funciones de acuerdo pero eso es ya cuestión de cada plugin que vayamos a instalar yo les voy a recomendar algunos que no necesariamente tienen estas características de acuerdo entonces vamos a dejarlo por defecto para que se parezca lo máximo posible a la interfaz que ustedes tienen y aquí aprovechando que estamos en esta opción en nuestro panel del perfil vamos a bajar un poquito de acuerdo para completar un poco de información como nuestro nombre y apellidos ya que lo que pongamos por aquí se va a mostrar como autores dentro de las publicaciones como nuestro nombre de autor actualmente está saliendo como ustedes pueden observar mostrar públicamente el nombre en este caso mi correo y no quiero que sea así sino que salga mi nombre ok acá voy a poner diego y apellido cárdenas y con eso sería suficiente de acuerdo también podríamos poner un alias acá en vez de nuestro correo podemos modificarlo por ejemplo poner un alias en mi caso el que suele usar en los juegos es este de acá y con esta opción podemos modificar como queremos que se muestre nuestro nombre dentro de las publicaciones y los comentarios ok voy a ponerle por el momento que esté con diego cárdenas de acuerdo y ustedes pueden ver automáticamente cómo se ha cambiado aquí el nombre de nuestro usuario ok vamos a cambiarle por ejemplo con esto y también se modifica de acuerdo entonces lo dejamos con diego cárdenas por supuesto ustedes le ponen su nombre no o su alias y más abajito si tuviéramos una web una página web personal un blog personal o incluso una página de facebook la puedes poner fácilmente por acá de acuerdo al link de tu perfil de facebook pero en este caso acá lo único que voy a hacer es aumentarle aquí una s de acuerdo recuerdan las opciones de seguridad donde básicamente instalamos el certificado SSL no para que nuestra conexión sea segura eso es básicamente posible porque estamos en una url que tiene esta s no es cierto y queremos que todas las personas que entren a estos sitios web entren a la versión segura de nuestro sitio de acuerdo por último aquí podemos añadir un poquito de información si quisiéramos poner pues un poquito de biografía no es necesario y también cambiar una imagen de perfil que no lo hacemos desde aquí sino desde la página de gravata ok no es necesario tampoco que lo hagan porque tendrían que crearse una cuenta en gravatar y bueno es otro rollo así que pueden dejarlo ahí si es que así lo prefieren por otra parte también podemos cambiar nuestra contraseña de wordpress ojo es la contraseña de wordpress no la de site ground recuerdan que creamos nuestra cuenta de wordpress directamente desde site ground bueno vamos a poder cambiar nuestra contraseña desde aquí ok y bueno ahora simplemente le damos aquí a la opción de actualizar perfil que es el último botoncito y ya estaría listo por último para terminar con esta clase quiero mostrarles cómo pueden ustedes iniciar sesión sin necesidad de acceder a su panel de site ground porque ya es una travesía completa tener que venir a site ground iniciar sesión luego hacer un clic en sitios web y luego venir al panel de wordpress que es la primera forma que vimos para iniciar sesión en nuestro panel de wordpress no es cierto entonces acá si nosotros a ver qué pasó acá no se ha modificado aquí lo ponemos esto y luego a actualizar ya está ok entonces venimos por acá y le damos a salir y ya habríamos cerrado sesión dentro de nuestro sitio web y ahora si nosotros lo visitamos ok vamos a visitar nuestra página web historia de película puntocom vamos a ver que han desaparecido todos los paneles no es cierto el panel superior ya no aparece porque estoy visitando esta página como un usuario común o como una persona que no es administrador de este sitio estas funciones únicamente aparecen para los editores para los administradores y ahora entonces como iniciamos sesión una cosa sería venir a casa de ground y hacer todo esto pero lo que podemos hacer es venir aquí a nuestro link no es cierto y escribimos esta ruta ok escribimos un slash y luego escribimos wp-admin ok tal como ustedes pueden observar y acá le damos a enter y nos va a dirigir a este panel de inicio de sesión donde podemos los datos perdón esto no es es esto de acá que son los datos que creamos en la cuenta de site ground de acuerdo a esto lo vimos en una clase anterior entonces acá ponemos nuestra contraseña y le damos a acceder de acuerdo y listo ya está ya hemos accedido a nuestro panel de wordpress sin necesidad de entrar a site ground de acuerdo ya a este link a este de acá ustedes le pueden poner su estrellita para que puedan acceder fácilmente la próxima vez de acuerdo más adelante ya casi terminando el curso les voy a enseñar algunas opciones de seguridad para que nosotros modifiquemos esta ruta no es cierto esta ruta de wp-admin que es la misma en todos los sitios web con wordpress y que sea la misma en todos los sitios web con wordpress pues se presta para que muchas personas o muchos bots estén intentando iniciar sesión en tu sitio no es cierto como la ruta es la misma pues cualquiera puede acceder a ella sin embargo a esto lo podemos ocultar lo podemos modificar con un plugin de acuerdo y eso lo vamos a ver más adelante de acuerdo y bueno por último por último en esta clase quiero mostrarles que este panel de control no nuestra pestaña inicio dentro de wordpress no es la de wordpress sino la de site ground vemos aquí los colores y los iconos de site ground no es cierto entonces para desactivar esto y habilitar el panel por defecto simplemente venimos acá a inicio bajamos hasta el final y acá vamos a encontrar cambiar al panel por defecto de acuerdo entonces le damos un clic por acá y de esta manera tenemos nuestro panel de inicio ya que si es propiamente de wordpress que aquí están todas las cajas de configuraciones de algunas de algunos accesos directos rápidos y esto también lo podemos modificar ya sea con esta opción cita aquí tenemos una pestaña y podemos ir habilitando y deshabilitando todas estas cajas ok como pueden observar ya desaparecieron todas pero por el momento yo solamente les recomiendo que tengan activado esta y esta opción de acuerdo ya cuando instalemos algunos plugins también vamos a tener más opciones por acá y si no te gusta esta interfaz si quieres regresar la anterior pues lo podemos hacer haciendo un clic aquí en panel simplificado y volvemos a hacer un clic acá para volver a la versión que estaba anteriormente no quiero una vista un tanto simplificada ok entonces vamos a deshabilitarlo y listo ya podremos también cambiar esto como gustemos y bueno eso ha sido todo por esta clase espero les haya gustado y la interfaz de wordpress no se les haga muy dificultosa de comprender recuerden tenemos únicamente tres paneles el panel de la barra superior de la barra lateral y el espacio adaptable donde se van a presentar todas las opciones todas las funciones dependiendo del lugar en el que nos encontremos ok también del plugin o tema que estemos utilizando y bueno eso ha sido todo por esta clase por mí eso ha sido todo y nos vemos en la próxima clase donde vamos a aprender a modificar algunos aspectos elementales dentro de un sitio web como el nombre del sitio web el logotipo y el favicon que es este iconito que sale aquí en el navegador de acuerdo eso lo vamos a aprender a hacer en la próxima clase hasta pronto